Marisitas, por favor, ¿me podrías decir cuántos días has trabajado en toda tu vida? ¿Tú qué edad tienes? Tengo 45, no me quito edad ni como la flor ni nada, tengo 45. Y muy bien reservado. ¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado en...? Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. ¿De 45 años has podido trabajar? ¿Un año? Siete años. Siete, por ahí un día que no más. ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro, en la playa. Trabajar en la playa. Que de por la mañana hasta por la noche. ¿Recogías arena? Arena no, fregaba más que un loco. Y lo que me pasó, que no te lo he contado yo a ti. ¿De pinche de...? Es, pinche pinche de cocina. Es lo que me mandaba el cocinero. Limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado. Y lo que me pasó con el cocinero, que es Micharro. ¿Qué te pasó? Que no te lo conté yo a ti. No me acuerdo. Que esto fue en Chipiona. Entré nuevo y me dijo el cocinero, ¿usted es el pinche de nuevo o sí? Resita, ¿no? Me han dicho que te diga resita. ¡Es tú! ¡Es tú! ¡Es tú! Me mandó por la noche a mi mamá a la paz del agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba con el tarapas de llenar, ¿sabes? A lo mejor está en el barco ese, en el petróleo. En el Prestige. En el Petriense. Y ya no trabajé más en la cocina. Te aburrí sin la cocina. No no cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. ¿Qué? Hemos llorado los dos. Ya te lo estuve, no es para tanto, ¿eh? East Si. Y ya te lo estuve, no es para no ser freaking un instrumento. Y ya te lo estuve, no es para tanto dilema. En el procuro, ¿qué? Lo que es elace en que esta explosión no querrisa. Y ya te lo estuve, mira. Fl praño. Gracias por ver el video.